¿Todo bajo control, la voz? Es Sinclair. Cuando crees que has solucionado algo... Hiciste un buen trabajo con Slim. Lo tienen los federales, pero está haciendo todo lo posible para cambiarlo. Pero todas las pruebas... Es un comienzo. Pero hay más gente en Sinclair que debe ser escuchada. Y no pueden si el departamento del sheriff o quien sea no deja de aterrorizarlos. ¿Por dónde empiezo? Puedo señalarte a ciudadanos preocupados de Sinclair. A ver cómo puedo ayudar. Gracias. Ayúdale si estaremos un paso más cerca de mantener a Slim Beaumont entre rejas. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres Remus? Cristian Remus, el señor Remus. Y tú eres el conocido de Lavaux. Perdón por el desorden. Me han dicho que puedes ayudarme a rescatar a Blanche. ¿Blanche es tu chica? ¿Qué quiere Slim de ella? He tenido ocasión de realizar servicios legales para el sheriff Beaumont, junto con ciertos servicios no tan legales. A Slim le da miedo que hables, pero no te quiero muerto. Por eso sus matones secuestraron a Blanche. La tienen en la zona de desguace en la que voló por los aires. Lo sé. Sálvala. Cantaré como un canario. ¡Los ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esos chupapollas van a echarnos la culpa. Será mejor que bajes la voz. La gente de Slim es de fiar. El hombre nos ha cuidado. Buscaremos a sus ayudantes. Slim no está por aquí. Por si no te habías fijado. ¿Y qué piensas hacer? ¿Decirles que se piren? Si quieres ir a decirle a la policía que se largue, no te cortes. Mientras tanto, agacha la cabeza, cierra la boca y finge ser útil. ¿El coño? ¿El coño? ¡Gracias! 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 Están pasando todos los negros. Los cabrones se van a creer que tienen vía ¡Dejadme salir! ¿No? ¿Sabes qué significa que Slim está encerrado? ¡Que tenemos una oportunidad! ¿Para qué? Para dar un paso al frente. Si las fuerzas de Sinclair no logran controlar la situación, ¿a quién acudiremos? ¿A la SADER Union? Efectivamente, chaval. Si jugamos bien nuestras cartas, el año que viene por estas fechas... Bueno, estaremos nosotros al mando. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay tiempo para quién, qué o cuándo. Sal por atrás. Christian te espera en su casa. ¿Vas entonces a por esos mierdas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!